¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a la entrevista en este espacio a través del cual mantenemos informados de situaciones, de momentos que están ocurriendo en estos instantes en la entidad veracruzana. Usted nos está escuchando y nos está viendo a través de Radio Televisión de Veracruz, en vivo, en Radio Más y también en TV Más. Un saludo también a las ocho entidades de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. Entremos de lleno al tema que hoy vamos a tratar. Es muy importante el papel, el rol que nosotros jugamos como ciudadanos en el tema de la prevención. Y es que la temporada de incendios forestales ha iniciado y Veracruz siempre resulta castigado por estos fenómenos que muchas veces son causados por la mano del hombre. Para iniciar, escuchemos algunas cifras. En la actual temporada, los incendios forestales en México aumentaron en un 57.26% en comparación al 2016, con una superficie afectada de 253.524.77 hectáreas. Esto lo dio a conocer la Comisión Nacional Forestal a Conafor. En el tema de Veracruz, se mantiene arriba la estadística de incendios forestales o se mantuvo arriba el año pasado con 662 conflagraciones, siendo el valle y el cofre de Perote donde ocurren en su mayoría estos incidentes. Las veces que hacemos hincapié muchas veces son causados por la mano del hombre. La causa principal es la falta de control en la quema de pastizales o de los llamados incendios programados. Para platicar al respecto de cómo estamos, cómo estamos preparados, cómo estamos avanzando y cuáles son los puntos donde los focos amarillos de prevención se encienden año con año. Está con nosotros Valeria Madrigal Sánchez. Ella es la suplente legal de la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal en la entidad veracruzana, la Conafor, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Ángel. Muy buenas noches. Agradecerte esta invitación y también el espacio a todo tu auditorio para dar a conocer información, como ya lo dices, muy importante para el sector forestal y todos aquellos que estamos involucrados desde diversas trincheras. Muy bien. Valeria, del 1 al 31 de septiembre es cuando inician, ¿no? Se supone que la temporada crítica de los incendios forestales en la República Mexicana y hay ciudades que son principalmente afectadas. Entre ellas tenemos que es la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y la entidad veracruzana. Pero, ¿cuáles son las causas que provocan, Valeria, un incendio forestal? Bueno, principalmente, como tú ya bien lo mencionabas, son las causas antropogénicas. Hablamos, si vamos a una estadística aproximada de 2013-2016, que es el año pasado que ya cerró, el 98% son debidos a causas antropogénicas. Es decir, sobre todo quemas agropecuarias que se salen de control. Obviamente, cuando ya se sale de control, ya estamos hablando de un incendio forestal. Si fuera una quema agropecuaria, pero con todas las medidas de prevención y de avisos que se tienen que dar, no hay ningún problema. De hecho, parte de la política que maneja la Comisión Nacional Forestal como entidad encargada del gobierno federal por ley, por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, nos faculta para coordinar las actividades en materia de incendios. Entonces, la política que se tiene actualmente es pasar de la supresión del fuego, de estar apagando incendios únicamente, a una política de manejo del fuego. Esto es hacer un uso responsable del fuego. No estamos, de hecho, nosotros como seres humanos, pues, estamos adaptados al fuego y es parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, el mal uso o el uso irresponsable es lo que generan los incendios forestales, que, bueno, provocan toda una serie de problemáticas. Valeria, ocurre un incendio de cualquier magnitud, porque siempre el fuego, cuando no se controla, va a causar un daño que muchas veces es irreversible o tardan muchísimos años en reponerse la pérdida de la fauna, de la flora, de lo que ocurre. Pero independientemente de estos problemas que se derivan, ¿qué efectos más causan estos incendios forestales? Bueno, una muy importante es la pérdida de flora, ¿no?, de flora y que muchas veces llegan a ser especies, por ejemplo, nativas o endémicas de esa región. También los bosques o las selvas o los ecosistemas forestales, pues, son hábitats de fauna, de animales, de aves, reptiles, y también se pierde. Ciertamente hay ecosistemas que están más adaptados al fuego, como, por así decirlo, los pastizales o el ecosistema arbustivo, pero incluso el bosque de pino es un ecosistema que está adaptado al fuego, no así las selvas, por ejemplo. Por la riqueza del ecosistema se pierden muchas especies. Y, bueno, además se genera gases de efecto invernadero, bióxido de carbono, que ayuda a todo el tema que tenemos ya del cambio climático. Eso es lo que estamos viviendo. Exactamente. Ahora, ¿qué consecuencias se sufren tras los incendios forestales? Pues, las consecuencias principalmente es, todos los bosques o todas las selvas tienen un dueño, eso sí hay que reconocerlo. A veces la gente tiene entendido que los bosques son del gobierno y, bueno, ya ellos tendrán que hacerse cargo, o que el que pierde es el gobierno. Bueno, pues, siempre hay un dueño del terreno forestal y es el primero que pierde su patrimonio, su bosque, en dado caso, sus árboles de gran tamaño, si es que ya los tuviera así. Ocorre un incendio, Valeria, y ¿cuántos años, cuántos meses tarda en reponerse, tarda en florecer, tarda en verse como antes de haber sido atacado por el fuego ese lugar particularmente? Yo creo que sí tardaría fácilmente unos 50, 100 años. Digo, hay que reconocer, hay especies que van, es parte de los ciclos de sucesión, empiezan los pastos, después las hierbas, los arbustos y ya hasta que podamos ver un árbol. Hablar de un árbol de 50 años ya estaríamos hablando de un porte. La ley, al menos, contempla 20 años para que puedas hacer otro uso, debes permitirle al ecosistema que se regenere al menos en 20 años. Muy bien, Valeria, la propagación no programada de fuego sobre vegetación puede ocurrir en cualquier momento porque dependen de las condiciones meteorológicas, las actividades humanas, lo que estabas comentando, y su magnitud está determinada por la cantidad de pastos y árboles que se encuentran en este mismo lugar. ¿Cuál es la política gubernamental en materia del manejo de fuego? Esto que hace unos minutos acabas de mencionar, habría que explicarle al auditorio qué políticas hay en materia del manejo de fuego porque no todos lo pueden hacer y obviamente no está permitido. Claro, bueno, de inicio tenemos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en donde se explica claramente cuáles son las competencias o atribuciones de cada una de diferentes instancias. Por ejemplo, en este tema de incendios forestales, el primer responsable para atender o tratar de controlar el fuego es el dueño del terreno. Obviamente, si sus capacidades se rebasan porque tampoco todos están capacitados, entonces entra el municipio, si el municipio o el incendio rebasa las capacidades del municipio, entra el Estado y después a lo último entraría la Federación CONAFOR, tanto coordinando como las actividades de todas estas instancias que ya mencioné, como también invirtiendo o enviando a sus brigadas o a sus equipos que se tienen de combate. La otra política, que es sobre el manejo del fuego, estaríamos hablando de la norma oficial mexicana 015 Semarnat-Zagarpa, que fue publicada en 2007. Esta norma regula cómo se debe llevar a cabo una quema agrícola, pecuaria o de cualquier tipo de quema, pero controlada. Una, por ejemplo, muy importante, que si pusiéramos atención en esa, yo creo que bastantes incendios se evitarían. No podemos empezar una quema más allá de las 10 de la mañana, por ejemplo, o se tiene que dar aviso a la autoridad municipal, incluso a la gente municipal, al municipio o bien a la misma CONAFOR nos avisan, pero sí informar a una de estas instancias involucradas en el tema de incendios forestales para que estemos pendientes en la fecha y en la hora que la persona va a realizar tal quema. Y que sean ustedes, como expertos, los que digan en qué momento es el apropiado, el adecuado, porque muchas veces se incendia, se limpia un cañal, se limpia un terreno, pero resulta que el aire no nos favorece y por eso se va de esta manera, ¿no? Se expande. Claro. ¿Cuántas veces no hemos venido en carretera y tenemos que pasar prácticamente en medio de las llamas cuando se está quemando un cañal y que ya se perdió el control totalmente, no? Sí, el desconocimiento de las condiciones atmosféricas, como bien lo decías, es lo que también se entiende que la gente en el campo puede no saber a qué velocidad ve el viento, pero sí pedir la asesoría y dando este aviso, pues estaremos las autoridades también pendientes de la realización de esa quema. Muy bien. Valeria, en cada estado existe un comité de protección contra incendios forestales y manejo del fuego. Aquí en la entidad veracruzana, ¿qué es? ¿Cómo opera? ¿Qué funciones tiene? Mira, este comité estatal de protección contra incendios forestales y manejo del fuego, en el estado de Veracruz tiene ya algunos años operando y principalmente hay que tener bien claras las instancias que aquí participan. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, es quien funge como presidencia de este comité. La CONAFOR, tenemos la Secretaría Técnica, es decir, llevar todo el seguimiento técnico de los temas que en el comité se tratan y también tenemos como coordinador logístico a la Secretaría de Protección Civil, porque el tema de incendios va de la mano con la protección civil también. Entonces, además, bueno, esas somos como las tres cabezas que estamos más involucradas en el tema de incendios. Sin embargo, en el comité participa desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, tanto entidades federales, estatales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por ejemplo, también ahí es donde está la mayor riqueza que tenemos en el estado. Hablar, por ejemplo, aquí de la zona del cofre de Perote, del pico de Orizaba, de la región de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, pues la participación de la CONAM y que estemos todos atentos para seguir conservando esa riqueza que tenemos. Ahora, Valeria, ¿cuáles son las áreas o las zonas más problemáticas que en esta temporada siempre se debe de estar en alerta? Ya mencionaste dos muy importantes que hemos escuchado, visto, aquí mismo informado, que ya empieza a haber este problema y que las brigadas en ese momento van y apaciguan el fuego, aplacan el fuego en el Valle de Perote, en el cofre de Perote. Pero, ¿cuáles son zonas también de alto riesgo para ustedes en esta temporada de incendios forestales? Si lo hablamos por regiones, son estas tres que ya mencionábamos, el cofre de Perote, pero, por ejemplo, específicamente lo que se ha venido dando en este año, el municipio de Perote inició con mucha intensidad problemática por los incendios que se estaban presentando. La mayoría es que son intencionales, son por causas agropecuarias y que es necesario. Hace, de hecho, alrededor de 20 días se dio, junto con el tecnológico de Perote, una capacitación a 12 localidades del municipio de Perote para acercarles esta información, tanto de cómo hacer un uso adecuado del fuego, también importante cuáles serían las sanciones, que en su caso, digo, sería la profepa la instancia que pudiera estar aplicándolas. Claro. Ahora, platiquemos al respecto también de estos apoyos que la CONAFOR da a los dueños y poseedores de bosca, serían las selvas, manglares, humedales y zonas áridas para cuidar, mejorar y aprovechar también de manera sustentable los recursos forestales. ¿Qué es el Programa Nacional Forestal PRONAFOR? Pues ya lo mencionamos, es el programa a través del cual se otorgan los apoyos a los silvicultores interesados. Incluso pueden ser avanzados silvicultores o pueden estar iniciando en el proceso para ser silvicultores. Los componentes de apoyo que maneja el Programa Nacional Forestal son seis y ahí es donde podemos ver el abanico de apoyos y de que se estarían otorgando al sector forestal, que ya se están otorgando, de hecho. ¿Qué tipos son? Empezamos, por ejemplo, con estudios y proyectos, es para hacer los programas de manejo. Cuando la gente tiene un bosque, por ejemplo, CONAFOR puede apoyar para la elaboración de ese programa de manejo, registrarlo ante la Semarnat y hacer un manejo sustentable del bosque finalmente. Hay apoyos para ejidos y comunidades, hay apoyos para organizaciones, hay apoyos para reforestar, para hacer obras de conservación de suelos. Incluso en el sur, por ejemplo, se dan mucho los apoyos para las plantaciones forestales comerciales. Es cuando no es con fines totalmente de conservación o de restauración, sino es también un tema lucrativo y de generar desarrollo económico para el propietario y también para la región. Entonces, por ejemplo, comentarte, volviendo un poquito al tema de incendios forestales, en el Programa Nacional Forestal también ya están incluidos los apoyos para las brigadas rurales. Estas brigadas que, con un apoyo, lo que está invertido ahorita ya en el estado, son alrededor de 1.4 millones de pesos. Son nueve brigadas rurales que se están apoyando a partir de este mes de abril, hace apenas, estamos iniciando ya este mes, para que operen durante tres meses en nueve municipios, que de hecho son los que tienen mayor incidencia de incendios forestales. Muy bien. Pues ya prácticamente para terminar este 21 de abril, Valeria cierra la convocatoria al Premio Nacional del Mérito Forestal, en donde por primera vez se está privilegiando de una forma muy fuerte el papel que juega la mujer, destacando en estos mismos proyectos que se estarán presentando en un certamen. Bueno, platiquemos al respecto y todavía si hay tiempo, invitemos a quien está interesado en participar. No, claro, estamos a días de cerrar esta convocatoria. Comentarte, Veracruz, somos ganadores y bueno, no me refiero a la CONAFOR, sino me refiero a los silvicultores veracruzanos, en 18 ocasiones han ganado este Premio Nacional del Mérito Forestal. Apenas el año pasado fuimos ganadores de dos premios, tanto allá en la zona, un ejido que es Viborillas, Ojo de Agua, en el municipio de Guayacocotla con la categoría de manejo y ordenación forestal y aquí en Jico, la doctora Verónica con el tema de reforestación, la categoría de reforestación. Entonces, sí son premios, hablamos de 100 mil pesos, que yo creo que sí estimulan a aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Claro que hay que sustentar con toda una propuesta y digamos que candidatura para que el comité es a nivel nacional que se evalúa con diferentes instancias expertas en este tema. Por ejemplo, el caso que tenemos del ejido Viborillas, Ojo de Agua, lo que mencionabas en el programa nacional forestal, que ahora hace un énfasis con los grupos de mujeres, es tejido apenas en la semana pasada, ya salió la publicación de resultados. Ellos van a operar este año, bueno, son beneficiarios de ese proyecto que es apoyo dirigido exclusivamente para mujeres. Muy bien. Formas de contacto con la CONAFOR, redes sociales, teléfonos, Twitter, Facebook, para que quien esté así enterado y quien esté en la necesidad de mantener la comunicación lo haga de una forma efectiva. Sí, mira, el Twitter es arroba CONAFOR, Facebook es Comisión Nacional Forestal y preferiría dar mejor los teléfonos de aquí de la gerencia estatal, que estamos ubicados en Banderilla, es el 012288-1124-97 al 99. Y también comentarte, tenemos seis promotorías de desarrollo forestal en la región, tenemos en Tuxpan, en Guayacocotla, en Perote, en Orizaba, en Catemaco, en Uxpanapa, en donde estamos atendiendo de manera más directa y cualquier duda pueden acercarse también con nosotros. Muchísimas gracias, Valeria Madrigal Sánchez, suplente legal de la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal en el estado de Veracruz, la CONAFOR, por estar esta noche con nosotros y obviamente hablarnos de este ABC en el cual nosotros podemos prevenir estos accidentes, estos incendios forestales que devastan y dejan sin hogar a muchas especies y sobre todo nos causan un grave daño porque estamos terminando con los pocos pulmones que hay en la entidad veracruzana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ángel. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve, en unos momentos más, continuamos con más noticias.